El Instituto de Previsión Social invertirá sus fondos de jubilación en la compra de bonos que serán emitidos por el Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo con el objetivo de otorgar créditos al sector productivo como la agricultura, la ganadería y la industria, confirmó su presidente Fernando Silva Facetti al tiempo de señalar que dichos fondos estarán garantizados plenamente. Vamos a hacer la primera compra de bonos de la AFD por 10 millones de dólares e igualmente del BNF por otros 10 millones de dólares en los primeros días de diciembre, es algo que queremos celebrar porque ustedes saben que el Instituto de Previsión Social tiene actualmente más de 900 millones de dólares colocados en el sistema financiero, absolutamente todos en un instrumento que se llama el certificado de depósito de ahorro, que nos da un interés importante, pero estamos quebrantando un principio básico de diversificación de la cartera. Con esto vamos a empezar a migrar una pequeñísima parte, estamos hablando del 1% de los fondos de jubilaciones por cada operación, pero el objetivo de esto es una absoluta total seguridad porque son fondos que van a estar garantizados por el Estado. Carlos Sánchez, coordinador asesor del Comité de Políticas de Inversiones del IPS, señaló que esta operación financiera beneficiará enormemente a la economía del país. Van a generar empleos, van a mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y obreros y van a potenciar nuestro fondo común de jubilaciones y pensiones. Esto nos va a permitir que el Producto Interno Bruto tenga un mayor nivel de crecimiento. Se va a disminuir la necesidad de contratar empréstitos externos que conllevan siempre un riesgo cambiario porque esto va a ser todo en guaraníes. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.